¡Mira, mira! Y que me importa a mí, eso que tú andas diciendo Que de esa mujer ahí, tú siempre has sido su dueño Que de esa mujer ahí, tú siempre has sido su dueño No seas cobarde, no, porque habla tantas mentiras Si ella me dijo a mí, que no ha sido ni tu amiga Si ella me dijo a mí, que no ha sido ni tu amiga Búscate otra ahí, de esa mujer tranquila Búscate otra ahí, de esa mujer tranquila No pierda el tiempo, no, porque esa mujer es mía No pierda el tiempo, no, porque esa mujer es mía Puedes marcharte, sí, anda búscate otra ruta Puedes marcharte, sí, anda búscate otra ruta Que esa mujer está con el hombre que le gusta Que esa mujer está con el macho que le gusta Como tú vienes a decir, ahora que tú eres su dueño Como tú vienes a decir, ahora que tú eres su dueño Una mujer tan bonita, a la mala no la dejo Una mujer que me gusta, a la mala no la dejo Si te vuelve a enamorar Enamórate de veras, si te vuelve a enamorar Enamórate de veras, pa' que no vuelva a pasar Como te pasó con ella, pa' que no vuelva a pasar Como te pasó con ella Date quieto Tú sabes Que esa mujer es mía, Carmelo Quieto ahí, quieto ahí Y que me importa a mí Eso que tú andas diciendo Que esa mujer ahí Tú siempre has sido su dueño Que esa mujer ahí Tú siempre has sido su dueño No seas cobarde, no Porque habla tantas mentiras No seas cobarde, no Porque habla tantas mentiras Si ya me dijo a mí Que no has sido ni tu amiga Si ya me dijo a mí Que no has sido ni tu amiga Búscate otra Esa mujer está Esa mujer está Con el hombre que le gusta Esa mujer está Con el macho que le gusta Como tú viene a decir Ahora que tú eres su dueño Como tú viene a decir Ahora que tú eres su dueño Una mujer tan bonita A la mala no la dejo Una mujer tan bonita A la mala no la dejo Si te vuelve a enamorar Enamórate de veras Si te vuelve a enamorar Enamórate de veras Pa' que no vuelva a pasar Como te pasó con ella Pa' que no vuelva a pasar Como te pasó con ella Como tú viene a decir Ahora que tú eres su dueño Como tú viene a decir Ahora que tú eres su dueño Una mujer tan bonita